Sacullido, comezón en los pliegues de la piel y extremidades son algunos síntomas que tienen los diferentes tipos de dermatitis. Más adelante, los detalles. Aumentan las muertes de confinados, incluso algunas sin explicar, en las cárceles de Puerto Rico. Se convierte en un problema de salud pública. Un infectólogo puertorriqueño dice que si seguimos así y si seguimos bajando el ritmo de vacunación, no vamos a llegar a la inmunidad de rebaño en agosto. No podemos bajar la guardia y tenemos que seguir siendo conservadores. Surgen avances en la prognosis de vida de los pacientes con cáncer ginecológico. Surge un brote de COVID-19 en la selección de Venezuela. Nivel crítico en los bancos de sangre en Puerto Rico y Estados Unidos. Saludos, mi nombre es Luis Penchi. Esto es MSP Edición Diaria. ¿Cuáles son los tipos de dermatitis que hay en nuestro ambiente? Margarine Velosa nos trae los detalles desde la redacción internacional de MSP Edición Diaria. Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Edición Diaria. Recuerde que la más completa información de salud y ciencia está en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. La dermatitis agrupa tres manifestaciones bajo un mismo denominador común, la incomodidad y la irritación. Saber reconocerlas es el primer paso para combatirlas. En el siguiente video conozca más sobre los tipos de dermatitis que existen. Tipos de dermatitis La dermatitis no es contagiosa, pero puede hacer que te sientas incómodo y cohibido. Cada tipo de dermatitis puede parecer un poco diferente y tiende a ocurrir en diferentes partes del cuerpo. Los signos y síntomas de los diferentes tipos de dermatitis incluyen los siguientes. Dermatitis atópica o eczema. En general, ese sarpullido rojo y con comezón que suele comenzar en la infancia ocurre en los pliegues de la piel, en la parte interna de los codos, detrás de las rodillas y en la parte delantera del cuello. Dermatitis de contacto. Este sarpullido rojo y con picazón se presenta donde la piel haya entrado en contacto con sustancias que irritan la piel o causan una reacción alérgica. Puedes presentar ampollas. Dermatitis seborreica. Esta afección causa manchas escamosas, enrojecimiento de la piel y caspa persistente. Por lo general, afecta las zonas oleosas del cuerpo, como la cara, la parte superior del pecho y la espalda. Eczema folicular. Con este tipo, la piel afectada se vuelve más gruesa y presenta protuberancias en los folículos pilosos. Esta afección es común en los afroamericanos y en las personas con piel de color marrón oscuro. Estas infecciones de la piel se pueden esparcir y en casos muy raros pueden ser potencialmente mortales. Entonces, recuerda tomar las medidas preventivas y consulta a tu médico. En lo que va del año en Puerto Rico, estos seis meses han muerto 45 confinados en las cárceles del país. Estas son 21 muertes más que el año pasado para esta misma época. Y son 17 las muertes cuyo origen se desconoce oficialmente, dijeron autoridades del Departamento de Corrección de Puerto Rico. Parece que esto se ha convertido en un problema de salud pública en la isla. Sobre todo cuando hay que considerar que hay algunas de estas muertes que son muertes que probablemente ocurrieron por sobredosis de sustancias controladas. Ocurrieron en un año y medio, incluso algunas de estas muertes, en donde había un cierre riguroso de las cárceles del país y medidas de restricción muy específicas debido al COVID-19. La presidenta de la Asociación de Amigos y Familiares de Confinados se mostró muy preocupada por esta situación. Una especialista en conducta humana y en trabajo social, la doctora Milagros Rivera Waterson, habló para la revista de Medicina y Salud Pública. Pues verdaderamente uno se entera de que murió un confinado porque sale la presa. Y para mí habían muerto 5 o 6 nada más. Y entonces resulta que ahora de pronto salió una noticia que me cogió de sorpresa de 45. Y lo peor de todo eso es que como tú dices, hay 17 que todavía no se ha identificado verdaderamente cuáles son las causas de esas muertes. Entonces los estudios demuestran que en un estudio que se hizo de las instituciones penales y cómo había estado esto de los descensos, reveló que en la pasada década el promedio era 50. Pues si en la pasada década el promedio era 50, pero tú por ejemplo hace 4 años tenías casi 14.000 y pico de confinados. Y ahora solamente tiene 7.119, que es la mitad de lo que había antes. Pues entonces no digan de, si seguimos al paso que vamos, ya hay 45 y esto no se le pone corto, terminaremos el año con 80 y nunca que yo sepa, en los últimos 10 o 15 años había dado un número tan alto de muertes. Ahora sí que parece que los números, la estadística está mejorando y que podemos casi decir que estamos empezando como que el final de esta pandemia, al menos en Puerto Rico. Hay que descuidarse, lo mismo parece que está pasando en Estados Unidos, hay otros lugares del mundo donde la situación no es así. Tenemos al doctor Gabriel Martínez, infectólogo. Gracias doctor, bienvenido a la revista Medicina y Salud Pública. Saludos, Penchi, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, esperanzado en que usted ahora sí nos traiga buenas noticias. Sí. ¿Cómo ve la situación ahora? Pues mira, gracias al señor, creo que estamos viendo más luz al final del túnel, ¿verdad? Ya las cosas se han visto bastante más cerca desde el punto de vista de un control más efectivo. No podemos decir que estamos todavía completamente fuera de peligro, ¿verdad? Principalmente porque no sabemos cómo estas variantes que van surgiendo se vayan a comportar. Por el momento, lo que sugiere es que se han mantenido estables, por lo menos en Puerto Rico. Como bien tú has observado, en otras partes del mundo no necesariamente. En los Estados Unidos ha habido un progreso bastante saludable. Todavía hay cierta preocupación, principalmente con la cepa delta de India, ¿verdad? Que ya sabemos que en los Estados Unidos ha venido a reemplazar en un 10% a las cepas que estaban circulando. Interesantemente, se está duplicando el nivel de delta aproximadamente de cada semana y media a dos semanas. Lo cual pues obviamente trae preocupación, principalmente en aquella población que no está inmune o que no está vacunada y no le ha dado la infección. Como esto podría generar a cambio o lo que llaman mutaciones, ¿verdad? Que puedan surgir nuevas cepas derivadas. Yo espero con el señor que no sea así y que nos podamos controlar. Sin embargo, vemos países como en Inglaterra, donde el 65% de su cepa se ha reemplazado por esa cepa de India. Por encima de la UK, ¿verdad? De la Kent, que sabemos que salió de allá. Así que hay que estar observando cómo la situación va. He visto que la población, gracias al señor, se han comportado súper, por lo menos en estas áreas. Las personas todavía siguen teniendo su aplicación a las mascarillas y a las medidas de higiene. Lo cual hace favorable en unión o en comunión con la vacunación a que todo esto pueda seguir de una forma favorable. ¿Cuál es la diferencia entre que nosotros estamos reduciendo los números significativamente a que lugares como en Chile hay una nueva, un nuevo punto de cierre en Santiago de Chile? En Venezuela la cosa no está bien. En República Dominicana tuvimos un repunte la semana pasada. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y esos lugares? ¿La vacunación? ¿Que nosotros tenemos más vacunas? Yo entiendo que sí. Ahora mismo si nosotros buscamos los vaccine trackers, los sistemas que hay de vigilancia o de seguimiento a la vacunación, Puerto Rico ya está por encima de un 51% de por lo menos una dosis. Estamos en un 40 casi por ciento, 39 puntos y pico, casi 40 por ciento de dos dosis. Hay data que probablemente estamos por encima de eso. Lo que pasa es que ha estado un poquito más lenta la información que está fluyendo a los diferentes portales, principalmente del CDC y de a nivel mundial de cómo cómo se está llevando la vacunación en Puerto Rico. Yo entiendo que vamos a un paso bastante bueno. Todavía hay mucha población que hay que trabajarla, principalmente en algunos municipios de Puerto Rico. Pero yo yo entiendo que eso es gran parte de lo que se está viendo. Lo segundo, obviamente, que va de la mano con el acceso a la vacuna, es exactamente lo que te estaba mencionando, ¿verdad? De cómo estas variantes puedan estar introduciéndose en diferentes poblaciones y no sabemos cómo se están comportando en esos sitios. Es en Puerto Rico y en algunas partes de los Estados Unidos y es difícil poderlas monitorear. Yo entiendo que lo mismo va a pasar en otros países de Centroamérica y Suramérica y el Caribe. ¿Será seguro para Puerto Rico intentar ensayar en agosto una apertura generalizada de las escuelas del país de manera presencial? Pues fíjate, yo creo que las próximas semanas nos va a dar la respuesta a esa pregunta. Como estábamos discutiendo, si las cosas van como siguen, las medidas se mantienen, el progreso continúa. Yo entiendo que sí, que es una posibilidad bastante alta. Obviamente va a depender de cómo se van a estar comportando estas próximas cuatro a seis semanas para, me imagino, al gobierno y a las autoridades tomar decisiones de esa naturaleza. Pero yo entiendo que según se ven las cosas es muy posible, principalmente porque sabemos que los estudios para bajar las edades de vacunación continúan. Y yo espero que en las próximas semanas, tal vez un par de meses, veamos indicaciones para vacunaciones a menores de 12 años. ¿Qué va a ser bueno? Eso va a ser bueno. Sí, muy favorable. Sería espectacular, ¿verdad? Principalmente porque estamos viendo una buena seguridad con las vacunaciones en niños. ¿Qué debemos esperar en cuanto o qué sabemos ya en cuanto a las secuelas del COVID? O sea, ¿qué condiciones han experimentado personas que tuvieron el COVID, se recuperaron, pero que no están del todo recuperadas y se han quedado con problemas adicionales? Pues mira, sabemos que el COVID, una de las cosas que ya es bastante certera desde el punto de vista de conocimiento, es que va más allá de simplemente un cuadro respiratorio, que es más un cuadro endovascular, o sea, de problemas de vasculatura pequeña en diferentes órganos. Obviamente donde se concentran los receptores principalmente del SARS-CoV-2, el ACE2, así que la mayoría de esas secuelas están adheridas a esa concentración de esa vasculatura. La mayoría de los pacientes quedan con cierto grado de difusión cardiopulmonar y tienen que recibir manejo y terapia después del COVID para poder superar esa deficiencia. No es un porciento enorme de los pacientes, es un porciento más reducido de lo que pensábamos, que se quedan con esas secuelas a largo plazo. Pero obviamente las próximas semanas y meses posterior al COVID tienen que entrar en ese proceso de rehabilitación y gracias a Dios no se están viendo en la mayoría de los casos condiciones permanentes, sino que tienden a recuperar eventualmente. Y son mayores en personas que tenían unas condiciones preexistentes, ¿verdad? Eso es correcto. Aquellas personas que tienen problemas de base que obviamente les hace un poquito más difícil montar una respuesta favorable, inflamatoria, apropiada a la infección, son los que usualmente tienden a quedar con cierto grado de problemas, principalmente si de base ya tenías problemas cardiovasculares asociados. En Puerto Rico pues sabemos que nuestra población diabética es grande, considerable y obviamente son de las personas que más problemas tienen, igual los pacientes que tienen enfermedades crónicas pulmonares y obesos. Entonces, ¿qué debemos pensar de la cuarta vacuna, Novavax, que está por ahí? Pues mira, es bueno tenerlo. Sí, definitivamente es un armamentario más que se va a sumar a toda esta situación. Ya vemos una efectividad casi sobre el 90% en la población que recibió la vacunación. Yo entiendo que esto es una tecnología un poquito diferente a las anteriores, ¿verdad? Es basada en nanopartículas, también en la proteína S, pero llevándola de otra forma al sistema. Así que yo entiendo que sí, que va a ser favorable el tener un armamentario más, ¿verdad? Con otro profile, otro perfil de seguridad y de efectividad diferente a las que tenemos actualmente. O sea, fue uno de los primeros médicos en Puerto Rico que advirtió que la vacunación no hacía a la gente totalmente inmune de contraer la condición, ¿verdad? Sobre todo si uno no se cuidaba y sobre todo si estaba incompleta la dosis de la inoculación. Eso es correcto. ¿Cuál ha sido la experiencia, doctor? ¿Hemos tenido más casos de eso? ¿Cuál ha sido su experiencia? Pues mira, sí, eso se llama, es lo que conocemos como los breakthrough infections, ¿verdad? Las personas que aún vacunadas pueden desarrollar infecciones por el SARS-CoV-2. Sabemos que no todo el mundo monta una respuesta inmunológica saludable y efectiva, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que aún cuando ese montaje de esa respuesta inmune no sea la más óptima todavía sigue siendo cierto y le confiere cierto grado de inmunidad o seguridad a la persona que se infecta desde el punto de vista de desarrollar enfermedad complicada, que es lo más importante. Siempre recordar que la vacunación no necesariamente es para evitar que nos infectemos, sino si nos infectamos, que nos esté o asintomática o menos severa. Y hasta ahora, gracias a Dios, los perfiles de las vacunas han logrado su cometido y han logrado bajar el proceso de circulación de virus en la población. Y eso es lo que estamos viendo, que se traduzca a menos infecciones y menos morbilidades y mortalidades, gracias a Dios. En Estados Unidos ya hay lugares donde, bueno, hay lugares donde desde el principio la mascarilla no fue muy bien vista, ¿verdad? Y donde no querían imponer la regla del uso de mascarilla. Pero hay lugares donde se había impuesto algún tipo de restricción sobre la mascarilla que ya han comenzado a liberarse. Incluso en lugares cerrados. Llegó ese momento, casi llegó ese momento en Puerto Rico o todavía no estamos en ese momento? Pues mira, yo te diría que todavía debemos de ser un poquito conservadores, ¿verdad? El CDC y las autoridades hacen unas recomendaciones a base de lo que van viendo y la data que se va generando. Yo entiendo que no podemos bajar todavía la guardia a pensar de que todo esto acabó y ya podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. El COVID llegó para quedarse. Eso es lo primero que tenemos que entender. Esto quiere decir que no se va a ir completamente, aun cuando logre bajar a niveles bastante rasos. De hecho, la gran mayoría de las infecciones que estamos viendo están cerca del 2% o menos de un 2% de circulación en la población en general. Lo cual es excelente a este nivel, pero no está en cero, ¿verdad? Y eso es lo importante. Pero vamos a tener el COVID como tenemos influenza. Eso es correcto. Eso es correcto. Vamos a tener que vacunarnos todos los años contra el COVID. Es una posibilidad. Yo entiendo que no necesariamente vaya a llegar anualmente, pero eventualmente se van a poder desarrollar tecnologías para poder medir niveles de efectividad de inmunología, por lo menos en anticuerpo. Obviamente celular va a ser bien difícil, pero poder medir niveles de anticuerpo y podrás saber quiénes están en necesidad a lo mejor de un boostering, ¿verdad? Darle un empuje nuevamente a aquellos que hayan quedado deficientes o que no hayan montado una respuesta efectiva. Esto lo sabemos porque del SARS-CoV-1, que era el primo hermano y el MERS, que eran coronaviruses anteriores que llegaron a causar problemas epidemiológicos y pandémicos. La inmunidad usualmente prevalecía alrededor de 18 meses, dos años y yo entiendo que se deben de comportar muy similar. De hecho, la base de la proteína S del SARS-1 con el SARS-2 es básicamente la misma y obviamente esta inmunidad confiere inmunidad cruzada, o sea, protege teóricamente para los dos. Así que si seguimos ese paralelismo con el SARS-1, yo entiendo que probablemente si se necesitara un booster o un empujoncito, un refuerzo, va a ser basado en estas cepas, cómo se puedan comportar en un futuro próximo. Estamos a mitad de junio. ¿Debemos anticipar que para agosto tendremos la inmunidad de rebaño? Pues mira, yo para agosto no es que sea imposible, lo veo un poquito cuesta arriba, principalmente porque mucha gente como está viendo la cosa buena, piensan que pues no me tengo que vacunar porque los demás se están vacunando. Y eso es una mentalidad mortal para poder adquirir una buena inmunidad de rebaño, en el sentido de que tú no puedes depender de que los demás están vacunados. Tienes que pensar en ti mismo y cómo protegerte tú y a los demás. Así que eso es lo que yo entiendo que nos va a limitar un poquito poder llegar a ese 65, 70 por ciento. Y para agosto, como vemos la marcha, si te has fijado los que han completado las dos dosificaciones o una 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 vacunación completa en las últimas seis semanas se ha quedado bastante bastante estancado. Nos hemos subido de un 35, 38, 39 por ciento para esa población. O sea que yo entiendo que va a ser bastante, bastante difícil. Lo veo, lo veo difícil, a menos que ocurra un cambio en la mentalidad del puertorriqueño, que yo espero en el favor, con el favor de Dios que así sea los ilumine a los que a los que están renuentes. Y todavía siguen especulando y hablando mucho de las de las diferentes teorías y de conspiraciones y etcétera sobre la vacuna, los famosos chips, que la vacuna sea y realmente el COVID no es lo que la gente dice. O sea, tenemos que todavía cambiar un poquito de mentalidad para poder alcanzar esa meta final. Y lo otro es verdad que hay gente que hay gente que dice que hasta que hasta la vacuna nos convierte en magnético. Se nos pueden pegar las cosas. Tú sabes que eso es bien, es bien interesante porque acabo de venir ahora mismo de un personal que de trabajo que tienen el área de la reactogenia donde se pone la vacunación. Y ahí se pone clips, etcétera, para ver si hay magnético. Para ver si se pega. Sí, lo que es interesante es siempre llevarle el mensaje a las personas que las reacciones inflamatorias, como es una vacuna en un músculo, eso ocasiona unos cambios en la celularidad que ataca a lo que tú estás inyectando para poder montar la respuesta inflamatoria necesaria que lleva a la inmunidad. O que lleva a la memoria para la inmunidad. Todas esas reacciones inflamatorias envuelven reacciones químicas y envuelven reacciones electrostáticas, o sea, en cambios en cargas, cargas eléctricas. Y sí, puede ocurrir, ¿verdad? En un área inflamatoria, al tú tener un cambio electromagnético o un cambio electrostático, puedas notar ciertos cambios que puedan hacerte pensar de que estás teniendo un magnetismo en el área. Y es simplemente la respuesta inflamatoria. O sea, que aquí es cuestión de las personas leer, que se instruyan un poquito y saber un poquito más para poder manejar ese tipo de inflamación. Cuando tengamos la inmunidad de rebaño, que usted dice que es difícil que sea en agosto, si sigue los rebrotes en República Dominicana y en países de la zona nuestra, ¿nosotros ya estamos fuera de peligro? ¿O eso de que en otros sitios todavía siga la cosa mala nos mantiene a nosotros en peligro, doctor? Yo entiendo que mientras tengamos países hermanos y circundantes donde ocurran brotes epidemiológicos que puedan traer un cruce hacia nuestra área, nosotros vamos a estar en una línea de fuego y de peligro. Por eso es que es importante no bajar la guardia por el momento y ser conservadores. Si hasta ahora lo hemos estado haciendo, yo entiendo que debemos continuarlo haciendo para poder seguir logrando lo que hemos estado viendo, que es esta capacidad que hemos tenido de ir superando poco a poco la situación. Pero mientras hayan esos repuntes y hayan ese peligro alrededor de nosotros, no podemos bajar la guardia porque nos podría pasar lo mismo que nos ha pasado en otras partes del mundo, en India, en Brasil, en la misma República Dominicana recientemente y otros países hermanos en el área central del Caribe. Yo entiendo que tenemos que ser listos, tenemos que ser inteligentes y utilizar lo que Dios nos dio para pensar que si a ellos le pasa, a nosotros nos podría pasar. Eso es simplemente analogía. Nosotros no somos invencibles. Así que mientras tengamos este tipo de situación, yo entiendo que no podemos, no debemos bajar la guardia y pensar que podría pasar en cualquier momento. Dios no lo quiera, ¿verdad? Y nos siga protegiendo y la gente siga poniendo de su parte, que es lo más importante. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. A ti, Benji, siempre. Y pues que Dios los bendiga y que sigamos prosperando en esta situación hasta ahora favorable. Doctor Gabriel Martínez, infectólogo en MSP Edición Diaria. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Se producen avances en la prognosis de vida de los pacientes con cáncer ginecológico. Aquí está la información con la compañera Mayra Azevedo. Gracias por acompañarnos una vez más en la transmisión de la revista de Medicina y Salud Pública. Estoy en la grata compañía de la doctora Ingrid Ramírez, ginecóloga. ¿Cómo se encuentra, doctora? Hola, muy bien. Bueno, y vamos a hablar sobre cómo ha avanzado la prognosis de vida de las pacientes con cáncer ginecológico. En otras palabras, cuánto ha mejorado la sobrevivencia, ¿verdad? Y la posibilidad de que esa mujer logre una mayor calidad de vida y además sobreviva el cáncer. Así que quizás me gustaría comenzar con describir los tipos de cáncer ginecológicos, doctora. Sí, pues hay distintos tipos de cáncer ginecológico, definitivamente, ¿verdad? El que más comúnmente vemos aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos es el cáncer de endometrio. Otro cáncer común que vemos es cáncer de cervix, cáncer de ovario. Ya menos común, pues estaríamos hablando de lo que es el cáncer de vulva y vagina. Claro, el cáncer de mama no se considera dentro de esta gama de cánceres. No, no se considera un cáncer ginecológico, no, correcto. Bueno, pues, ¿cuáles son los factores de riesgo, los principales para este tipo de cáncer? Sí, pues yo creo que para hablar de los factores de riesgo, pues tenemos que hablar de los distintos tipos de cáncer. Y pues hablando de los más comunes, comenzando con cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es interesante porque la incidencia del cáncer de endometrio está aumentando. Y aunque hay ciertos factores de riesgo que sí se han identificado, esos factores de riesgo no explican el total porque es que estamos viendo un aumento, pero lo estamos viendo. Pero sí, cuando pensamos en cáncer de endometrio y factores de riesgo, pensamos en ciertas condiciones médicas, lo que es la hipertensión, la diabetes, en pacientes que están en sobrepeso, mujeres que sufren de periodos irregulares, son factores de riesgo típicamente asociados con cáncer de endometrio. Menos común si hay un factor genético que se ve, que se conoce como Lynch syndrome, también es un factor de riesgo. Para el otro tipo de cáncer, obviamente lo que es el cáncer de cervix, eso sí, tenemos mucha información. Sabemos que el cáncer de cervix se debe al virus del papiloma humano, que se transmite por transmisión sexual, que es el virus más, o la enfermedad de transmisión sexual más común. Y ese sería un factor de riesgo particular para el cáncer de cervix. Hay otro, fumar, es un factor de riesgo muy importante para cáncer de cervix. Ya lo que es el cáncer de ovario, los factores de riesgo no son tan específicos como lo que es para el endometrio y cervix, pero sí hay unos cuantos identificados. Obviamente la edad es un factor de riesgo, una enfermedad típicamente diagnosticada más comúnmente en una mujer ya en la menopausia. Mujeres que no han podido o nunca han quedado embarazadas, también es un factor de riesgo para el cáncer de ovario. El cáncer de ovario también tiene un componente genético que poco a poco nos estamos dando cuenta que es más importante. Hoy día pensamos que como un 15 o un 20% de las mujeres con cáncer de ovario puede tener un factor genético como que la predisponen al desarrollo del cáncer de ovario. Y el haberse sometido a algún tipo de tratamiento hormonal o de reemplazo hormonal, ¿también constituye un riesgo? Lo que es el reemplazo hormonal, no. Hay estudios, no son buenos, están, pero la asociación no es significativa. O sea que el haber utilizado reemplazo de hormonas no es un factor de riesgo para el cáncer de ovario. Puede ser un factor de riesgo para el cáncer endometrio si no se hace apropiadamente, pero para el cáncer de ovario no. Y haber tenido cáncer de mama, ¿tiene algún efecto, alguna correlación, aumenta las posibilidades de desarrollar estos otros tipos de cáncer? No es que aumenta las probabilidades necesariamente, pero sí, como hablamos de ese síndrome genético, lo que es la mutuación, lo que le conocen en el BRCA o el BRCA, en personas, particularmente si son pacientes jóvenes con cáncer de seno y se le hace esa prueba genética y sale positiva, pues ya ahí entonces sí se le tiene que hacer una evaluación y unas recomendaciones para poder disminuir su riesgo de desarrollar potencialmente un cáncer de ovario. Claro, y para todos los cánceres, pues hay procesos de cernimiento y es importante, ¿verdad?, el diagnóstico temprano. En ese sentido, pues cuál es el tratamiento o el abordaje que hace el ginecólogo para tratar de detectar ese cáncer a tiempo. Sí, pues hablando, comenzando con el endometrio, bueno, de los cánceres ginecológicos, el que sí tiene una prueba de cernimiento es bien importante, el cáncer de cervix, ya todos sabemos lo que es la prueba del Papa Nicolau o el PAPS, hay diferentes recomendaciones de cuán frecuente se debe hacer, eso uno lo habla con su ginecólogo, pero eso sí es bien importante. El cáncer endometrio y el ovario no tienen pruebas de cernimiento, pero sí tienen síntomas que son importantes que el paciente identifique y que el doctor también esté pendiente. Obviamente el cáncer endometrio es lo más comúnmente que vemos una mujer ya en la menopausia con algún sangrado, un manchado, lo que sea, lo más mínimo, algún flujo que ella comienza a notar un cambio, pues eso ya es un síntoma que requiere una avalación y potencialmente una biopsia para descartar o confirmar una condición cancerosa cancerosa o premaligna. El cáncer de ovario, se han hecho muchos estudios internacionales tratando de ver, porque es un cáncer difícil de tratar, presentan una etapa avanzada, tratando de ver si hay una manera de poder detectarlo o en una etapa más temprana o si no poder tener una prueba de cernimiento. Y pues están lo que sea el sonograma, la prueba de SEA 125, exámenes pélvico físico y ninguna de estas pruebas ha servido como una prueba de cernimiento. Lo único que hoy día podemos tener o número uno, si se identifica ese factor o la predisposición genética, pues ahí uno puede prevenir el cáncer de ovario si uno se evalúa y se remueve los ovarios y las trompas. Lo otro importante, entonces, si no, es síntoma. Uno como mujer conoce su cuerpo si comenzamos a notar unos cambios que son persistentes, distensión del abdomen, pérdida de apetito, muchas veces la ropa no me sirve porque tengo el abdomen muy distendido, cambios o estreñimiento cuando no tenía estreñimiento o diarrea cuando no tenía diarrea, cambios, urgencia urinaria. Un síntoma que es persistente, lo más seguro es que no va a ser asociado a un cáncer de ovario, pero sí requiere una evaluación completa para descartar otras posibilidades, incluyendo potencialmente un diagnóstico de cáncer de ovario. Claro, todos son mecanismos para lograr el diagnóstico. ¿Hay algún otro que quizás sea menos utilizado o que sea el más utilizado? Para diagnóstico. Para ya cuando estamos hablando de diagnóstico, lo que es cáncer de cervix y cáncer de endometrio, pues es un examen físico, ciertas pruebas de imágenes, dependiendo de la presentación, y biopsia. El cáncer de ovario se detecta pues con un historial, un físico, y entonces de ahí en adelante típicamente se ordena algún tipo de estudio, sonograma o CT scan. No es algo que comúnmente se le hace una biopsia. Usualmente se detecta al momento de una cirugía y existe la sospecha de antemano basado en esos estudios radiológicos. ¿Y qué otras especialidades médicas, doctora, pueden también tratar este tipo de cáncer en particular? Sí. Pues es importante que cuando, si existe o la sospecha de algún tipo de diagnóstico ginecológico, pues entonces que acudas a un ginecólogo-oncólogo, que es un ginecólogo que hizo una subespecialidad para poder cuidar a estas mujeres. Lo otro importante, dependiendo del plan de tratamiento, pues entonces a veces los radio-oncólogos son parte del equipo y los hematólogos-oncólogos también son parte del equipo en el cuidado de estas pacientes. Claro, sin contar, ¿verdad?, con otro equipo multidisciplinario que a veces interviene, que tiene que ver mucho con la salud emocional y el entorno familiar también de esa paciente con cáncer. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento para curar la enfermedad y cuál de ellas a tiempo sí tienen cura? Sí. Cáncer de, comenzando con cáncer de cervix, se maneja o con cirugía o si no es con cirugía, pues con quimioterapia y radiación. Depende de la etapa cuando el paciente presente la probabilidad de cura. Hoy día con las pruebas de los papá Nicolau, pues típicamente se detecta en una etapa temprana y con una probabilidad de cura, particularmente cuando es una etapa temprana y una sobrevida larga. El cáncer de endometrio, que es el que más comúnmente vemos, se caracteriza por presentar en una etapa temprana. La mayoría de los pacientes va a ser etapa uno y con una larga supervivencia de más de, a cinco años, uno dice más de 90%, eso es una alta probabilidad de cura. Ya cuando hablamos del cáncer de ovario, pues varía un poco porque, pues como dije, la mayoría de los pacientes con cáncer de ovario van a presentar en una etapa más temprana. Si responden bien al tratamiento inicial de cirugía y quimioterapia, desafortunadamente lo que vemos es que un potencial alto de estos pacientes va a tener una recurrencia. Como el 80% de estas mujeres en algún momento van a tener que recibir otra vez algún tipo de tratamiento, típicamente quimioterapia, a veces cirugía otra vez, pero no es tan común. Y hoy día, pues los estudios y las investigaciones y los avances, por lo menos para el cáncer ovario, se están enfocando particularmente en eso, cómo alargar ese tiempo entre su tratamiento inicial y cuando uno tenga esa recurrencia. Y en ese sentido, doctora, ¿cuál es la línea al que se debe manejar para realizar este tipo de cirugía y quizás para vigilar el desarrollo o cirugía? Sí, las recomendaciones son, ¿verdad? Todo depende de la presentación del paciente, por eso es importante ver a un ginecólogo, oncólogo que pueda evaluar el caso, repasar las imágenes, hablar con el paciente, todo paciente distinto, ¿verdad? Todo el mundo, dependiendo de la edad, las condiciones médicas que uno tenga. Ya cuando se toma la decisión de sí hacer un manejo quirúrgico y uno completa su tratamiento post cirugía, sea quimioterapia o radiación, ya entonces hay ciertas guías que tenemos que seguir en cuanto al seguimiento de estos pacientes. Usualmente por los primeros dos años los vemos bastante frecuente en la oficina, cada tres, a cada cuatro meses, con exámenes físicos completos, ciertas pruebas de sangre, dependiendo de los hallazgos, pues se pueden hacer algún estudio radiológico, pero más que nada esa cita en la oficina con su doctor para uno coger un historial y hacer un examen físico. ¿Y cómo se maneja cuando la mujer está embarazada? Que ciertamente, no sé cuán frecuente sea casos de cáncer ginecológico cuando la mujer está embarazada, pero ciertamente debería presentar un gran reto para ustedes. Sí, sí, el cáncer ginecológico de una mujer embarazada no es común, pero sí lo vemos, típicamente porque es un momento que uno está acudiendo mucho a, ¿verdad?, uno está buscando cuidado médico. Uno no es común, pero uno de los cánceres que uno diría que uno más puede diagnosticar en un embarazo es un cáncer de cervix o más comúnmente condiciones precancerosas. Y, honestamente, el manejo de ese, en esa presentación depende mucho de los deseos del paciente, depende de la etapa. Ya ahí, entonces, sí, hablando de los diferentes, ¿verdad?, equipos que formarían parte en esa decisión y consultar un materno fetal, es un poco más extensa la decisión. Cáncer de endometrio, pues no. Sí, a veces vemos cáncer de ovario, un tipo de cáncer de ovario menos común, lo que son los germ cell tumors. El manejo depende, de nuevo, de cuántas, ¿verdad?, de cuán avanzado está el embarazo, los síntomas que está presentando el paciente. Y hay veces que sí tenemos que hacer cirugía durante el embarazo con ciertas precauciones. Hay veces que hay que dar quimioterapia durante el embarazo y no es algo que está contraindicado, depende del medicamento que se utilice. Pero para los cánceres ginecológicos, si hay que dar algún tratamiento, pues, dependiendo de cuántas semanas del embarazo, después del primer trimestre, pues, se puede utilizar quimioterapia. Claro, lo importante será, ¿verdad?, la detección temprana. Y usted mencionó en un principio, ¿verdad?, la importancia de la prueba del Papa Nicolau, entre otras. ¿Con cuánta frecuencia debe la mujer hacerse estas pruebas? Sí, lo que ocurre es que esas recomendaciones van variando recientemente y todo depende de ciertos factores. Depende de la edad del paciente, depende de los resultados que hayan salido en ese estudio. Sí, por lo general, pues, no se recomienda antes de los 21 años y usualmente entre los 21 y 30 años estamos siendo un poco menos agresivos con ciertos manejos, pero es porque encontramos comúnmente cambios en estas pruebas. Pero dependiendo del resultado que uno tenga, lo más importante es hablar con su ginecólogo porque cuán frecuente tiene que ser depende del resultado. Y puede ser anualmente, como puede ser cada 3 años, como hay algunas veces que puede ser hasta cada 5 años. Claro, pero en el caso de la mujer, su ginecóloga o ginecólogo es su médico primario, por decirlo así, así que siempre debe haber una estrecha comunicación y cualquier síntoma anormal o cualquier cambio en su cuerpo, pues, es el médico al que se debe referir las preguntas. Sí, de acuerdo. Bueno, pues, muchísimas gracias, doctora. ¿Algún otro elemento que se nos haya quedado en términos de poder informarle a las mujeres que, pues, sí, hoy día hay tratamientos para poder prolongar la vida y garantizar, verdad, una mayor sobrevivencia a las pacientes con cáncer ginecológico? Sí, yo creo que lo más importante en todo es que uno como mujer conoce su cuerpo mejor que nadie. Y si hay algún cambio que no es normal, pues, entonces, buscar en una evaluación. Y si no sientes que estás siendo atendida, pues, entonces, seguir adelante, buscar otra opción, otra opinión. Pero sí, no ignorar los síntomas que a veces uno como mujer, uno conoce que no es normal en nuestro cuerpo y buscar esa evaluación. Bueno, pues, muchísimas gracias, doctora, por la orientación. Fue un placer y espero conversar con usted más adelante sobre otros temas que tengan que ver con la salud de la mujer. Gracias a ustedes. Puerto Rico y Estados Unidos han caído en un momento crítico en cuanto a los abastos de sangre en sus bancos de sangre, dijo la directora de la Cruz Roja Americana en Puerto Rico, la doctora Maribel Cruz, explicó esto en una entrevista con la compañera Mili Méndez de Radio Isla 30. A nivel nacional estamos a un nivel crítico. Hace apenas 15 minutos se hizo el lanzamiento de la Cruz Roja Americana a nivel nacional, hablando de que estamos confrontando la escasez más grande de abastos de sangre que hemos visto en los últimos años. Estamos en una situación crítica en Puerto Rico, pero no solo en Puerto Rico, es a nivel mundial. Y en Estados Unidos nunca se había visto los niveles tan bajitos como estamos ahora mismo. Me dice que es el nivel de escasez más grande. ¿Hace cuánto tiempo? Pues sabemos muchos años, pero hemos cuantificado cuándo fue la última vez que se vivió algo similar a este escenario. Bueno, lo que en nuestras conversaciones así, lo que decimos es que en los últimos 20 años no se había visto una cosa como la que se está viviendo en estos días. O sea, es que estamos hablando de que realmente se juntaron muchas cosas. Recuerda que para quienes no saben, pues sangre es algo que se utiliza cada dos segundos. Alguien en la Nación Americana necesita un producto de sangre. La sangre es vital y para nuestros hospitales, nuestros procedimientos. Yo como oncóloga pediátrica te comento, de eso depende la vida de mis pacientes, sobre todo en los primeros meses de tratamiento en su sostén, para que tenga éxito en el tratamiento. Hay un brote de COVID-19 en la selección de Venezuela del fútbol y esto se produce en momentos que está a punto de iniciarse la Copa América en Brasil. AFP, nuestro servicio informativo, nos trae los detalles. Brote de COVID-19 entre integrantes de la selección de fútbol de Venezuela a un día de que inicie la Copa América 2021. La Secretaría de Salud de la capital brasileña informó el sábado en una nota sobre el contagio de 12 integrantes de la delegación Vino Tinto. La Conmebol reportó 13 casos en la delegación, pero la Federación Venezolana de Fútbol reconoció 11 en un comunicado, ocho de ellos futbolistas y tres miembros del cuerpo técnico quienes fueron aislados inmediatamente. Las autoridades de salud de Brasilia explicaron que no hay forma de saber dónde inició el contagio, pero por el periodo de permanencia es probable que hayan llegado a Brasil con la enfermedad. La Secretaría dijo que rastrea a todos los que tuvieron contacto con los infectados y realizará exámenes genéticos con las muestras para determinar el tipo de variante de coronavirus que portaban. La selección venezolana convocó el sábado a 15 jugadores de emergencia que viajaron el sábado por la tarde, tres de clubes del extranjero y el resto de equipos del campeonato local. Venezuela enfrentará el domingo al anfitrión Brasil en la jornada inaugural del torneo continental. Este es el más reciente golpe que recibe la convulsionada Copa América, cuestionada por diversos sectores por la situación sanitaria que vive Brasil, segundo país más golpeado por la pandemia. Esto ha sido MSP Edición Diaria. Volvemos mañana a las 7 de la mañana. Estamos todos los días aquí a esta hora, pero estamos todo el día 24-7 con esta información, con lo último en torno al COVID-19, con lo último en investigaciones científicas, con reportes sobre las condiciones de salud que más nos impactan en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo a través de nuestras plataformas. Ustedes ven en pantalla. Hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza y con la dirección general del compañero Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi. Esto es Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia.